¡Auxiliadora! ¡Ey! Espero que si llegaste a contratar a mujeres no sean unas mesoneras de fullera, sino de su triple profesional. Exacto. Se puede ver la chapita conmigo, chamo, yo le he organizado esta rumba y todo lo dicho fue el señor Numa, no yo. Además, que por cierto, que no lo veo aquí, ¿ese debo la pluma o qué? Ay, pero eso no importa, porque aquí está Juanito, que eso es lo que tiene cuentos para echar. Sí, porque acaba de salir de la casa con mujeriego y sin vergüenza. Ah, caramba, gracias, gracias, Jairo, por recordármelo, eh. Yo la verdad es que no quiero hablar de eso, eh. Y ojo, ojo, que no soy ningún mujeriego, nada de eso. ¿Quién es este, chico? ¿Quién es este? Si es un garrocero, lo sacamos enseguida, porque yo no voy a permitir, chico, que venga a robarme la diversión, la diversión. ¿Quién está el garrocero? ¿Está invitado? Es mi cuñado, pues. No sé, bienvenido. Bien, bien. Bueno, pues. Ahora sí se puso buena la fiesta, llegó el payaso. ¿Pero qué pasó, muchacho? ¿Qué clase de despedida soltero es? ¿Dónde está la mujer? ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, bueno, para la participación de todas nosotras, hoy tenemos el crimen. ¡Ahí! 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 Ese es lo que sentían los romanos cuando los lanzaban a los leones. Sí, por favor, ¿me manda las mujeres que tengas? Exactamente, sí, rico, che. Mejores. Las mejores que tengas y menores de mi juicio. ¡Ahí! ¡Ahí se va a poner la fiesta! Pero se agarró colores. Esto es una despedida de varones, de solteros. ¡No! Yo que pensaba que la única mujer que iba a ver era la piñeta esa. ¡Ahí, guau! ¡Hola! Llegué yo. ¿Usted no es que no venía? Bueno, papá, porque decidió venir a apoyarlo. Acompañarlo en este momento tan especial. Y bueno, Romanito no vino porque tenía que estudiar para un examen. ¡Ay! ¡Ay, doctor Bambam! Ahora sí va a tocar cáncer. Las he pedido porque es que ahorita hay un menor de edad. ¡Perro! Mire, eso no va a poder ser, jefe. Ya es tarde, ¿me entiendes? Esa llamada que hizo el abogado, ¿no? El abogado es de esa rapita. ¡Prepárenme, pues! Es más, ya llegó, pues. ¡Allá a la izquierda! ¡Es libre! ¡Es libre! ¡Es libre! Yo no puedo salir. Tú no ves que mi hija está allá afuera. Yo no puedo hacer el ridículo delante de ella. Anda tú. Pero bueno, chico, ¿tú estás loco? ¡Ah! ¡Sola con su madre! ¡Ja, ja, ja, ja! No seas llorón, chico. Todo el tiempo con ese diantenta en Tarajayo. Mejor vamos a oírse a la derecha. ¡Vale, dale! ¡Ay! 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 ¡Ay, ataló el crimen! ¡Ataló el crimen! ¿Cómo está tomando, Julieta, lo de la muerte de su padre? Peor de lo que yo creía. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con respecto a todo esto? Bueno, Tula, si voy a ser honesta, el amor que había entre Victorino y yo murió. Pues, yo no me siento como una viuda, ¿me entiendes? Lo que sí me duele muchísimo es ver el sufrimiento de mi hija. Magdalena, yo vine porque tengo que hacerte algunas preguntas. Entre ellas, ¿qué relación había entre Victorino y Telma Fernández? ¿Telma Fernández? Yo no, no la conozco. Ella es la nana de Oriana y Beltrán. ¿Ha trabajado toda la vida con esa familia? Ah, no. No, no sé. Tal vez la haya visto, pero la verdad no me acuerdo. Bueno, es que Victorino me ocultaba tantas cosas, era tan misterioso. Por ejemplo, lo de su paciente especial y después vine a saber que era Oriana. Así que no tiene nada de raro que haya un vínculo entre Telma y Victorino. Me quedaron lindas ya... Me quedaron lindas, me quedaron lindas. ¡Qué acionático! Me quedaron lindas! Me quedaron lindas. Te vanisconsin, me quedaron lindas. No van a estar reconociendo nada, dale Deja que llegue a la casa, le voy a dar tres correas Esa mujer es tuya, parece mojocita Pero son más peligrosas que un ternero pinche, chico Y ahora si somos tan buenas estas cosas Muchas gracias, doctor Bambam Me mire pa otro lado Vaya Jairo, juegue Aproveche Aproveche Bueno, ya le practicaron la autopsia correspondiente al cadáver de Victorino Así es que puedes reclamar su cuerpo mañana para el CPL Así lo haré Tula, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, por supuesto ¿Quién mató a Victorino y por qué? Magdalena, esa es una información que yo no puedo compartir contigo y tú lo sabes muy bien Tula, pero es que yo no se lo estoy preguntando a la policía Se lo estoy preguntando a la mujer, a la amiga que me comprende Por favor Yo tengo que quitarme esto de la cabeza Y la única manera es sabiendo Y tú eres la única persona que me lo puede decir Por favor Sácame de esta oscuridad, de esta incertidumbre Está bien, Magdalena Pero que quede solo para tus oídos Hasta estos momentos sospechamos que fue Telma Hay pruebas que la ubican en el lugar y en el momento del asesinato Lo que aún no sabemos es qué motivos pudo haber tenido para matarla ¡Epa! ¿Y esa llave qué? ¡Ay, no me vayas! Es que usted tiene escandado en la parte ¡Ay, no me vayas! ¡Es una llave de la habitación! Te estaba invitando, así que aprovecha, aprovecha ¡Ay, no se quede! Vea qué es lo que es, vea qué es lo que es, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate a pedir que yo! Es tipo que están seguros que están por darle Así que vaya por favor ¡Vamos! 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 Oye, es que yo le soy fiel a mi doctora Como yo sé que ella me fiel a mí ¡Vamos! 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 ¡Eres la doctora! ¡Ahora me toca a mí! ¡Esta lema que no te queda acá! ¡Vamos! ¡Ahora vienen las nuestras! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Luna! Papá No te lo vas a creer Que ayer me enamoré No me lo vas a creer Momento, 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 momento Porque esta llave tiene una nota muy interesante que dice así De parte de las amigas de Virginia Para que vayas a la habitación de este hotel Y te consigas con tu doctorcita Para que finiquites lo que tienes que finiquitar, papá ¡Vámonos! Se armó un limpio, chicos, ¿verdad que tienen alguno? Esta noche les sale vallenato bailado bien pegadito ¡Fuey!